Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Síntesis Hidalgo y les presento la información más importante de este miércoles 31 de julio del 2013. Protagonizan Rínex, candidatas a diputadas del PRB. La primera línea del Tuzobús tendrá una distancia de 16 kilómetros. El INAPAM no cuenta con recursos exclusivos para atender a adultos mayores. Las excandidatas a diputados locales por el PRB, Diana Marroquín e Isabel Godínez protagonizaron un enfrentamiento en un restaurante en el centro de Pachuca, donde Diana Marroquín ofrecía una conferencia de prensa para difundir que el hermano de Isabel Godínez fue detenido por los atentados que sufrió en 2012. Las excandidatas a diputadas locales por el PRB, Diana Marroquín e Isabel Godínez Granillo protagonizaron un enfrentamiento en un salón donde la primera ofrecía una conferencia de prensa para difundir información sobre un atentado que sufrió y que involucra al hermano de la otra. El zafarrancho ocurrió previo a que Marroquín Ballardo informara a la prensa de la detención de Guillermo Godínez Granillo, hermano de la otra excandidata a legisladora, como uno de los probables responsables del atentado en su contra, perpetrado el 17 de julio de 2012. En la sede de la conferencia se presentó Isabel Godínez Granillo para dar su versión sobre el particular, por lo que se inició una discusión entre ambas que llegó a la agresión física cuando Marroquín Gallardo empujó violentamente a la exabanderada perredista por el distrito de Tulancingo, con tal fuerza que la derribó contra el piso. Godínez Granillo fue sacada por la fuerza del lugar, pero alcanzó advertir que denunciaría penalmente a Diana Marroquín. Por su parte, Marroquín Ballardo aseguró que de acuerdo a las investigaciones podrían ser detenidas más personas involucradas en el referido suceso. También advirtió que de seguir sin recibir apoyo del PRD, pedirá la salida de los dirigentes y presentará una denuncia contra ese partido. Con información de Jaime Arenalde e imágenes de Flor Martínez, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El Instituto Estatal del Transporte confirmó que la primera ruta de la línea de transporte colectivo Tuzobús tendrá una distancia de 16 kilómetros dividida en 33 estaciones para cubrir la ruta Telles Centro sobre el Boulevard Felipe Ángeles. 16 kilómetros divididos en 33 estaciones es el trayecto confirmado para la primera línea del sistema de transporte colectivo Tuzobús, el cual cubrirá la ruta Telles Centro desplazándose por el Boulevard Felipe Ángeles de la capital estatal. El Instituto Hidalguense del Transporte indicó que a 10 años la obra constará de 6 líneas que cubrirán el 100% del área metropolitana de la capital del estado. La primera etapa se construirá de forma gradual para dar tiempo a que la población se acostumbre. Tuzobús contempla varias etapas. Estamos en la primera, el primer ramal que es centro, el centro norte de la ciudad, regresar nuevamente a la parte sur. 33 estaciones tiene todo el proyecto. No es en base a una división geométrica, es en base a la ubicación de la demanda, donde parten las zonas alimentadoras, las rutas alimentadoras. Con información de Yosimar Durán e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. No existen recursos de la Federación destinados exclusivamente para la atención de las personas de la tercera edad, indicó el delegado del INAPAM en Hidalgo, Alejandro Mariel, durante la presentación de las actividades que se realizarán con motivo del mes del adulto mayor. No existen recursos de la Federación destinados exclusivamente para las personas de la tercera edad de la entidad. Indicó el delegado del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM en Hidalgo, Alejandro Mariel. En conferencia de prensa realizada en la Sala Francisco Zarco del Gobierno Estatal, el Instituto de Atención a los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo presentó las actividades que con motivo del Día de las Personas Mayores se realizarán durante el mes de agosto. En entrevista al delegado del INAPAM, fue cuestionado sobre el número de recursos que la Federación destina a ese sector vulnerable. Como tal, el Instituto del Adulto Mayor en este momento todavía no tiene programas definidos como instituto, porque los programas salen a través de Sede Sol, salen a través de Secretaría de Salud, que son muy abiertos, todavía no hay programas genéricos. Es lo que se va a legislar y esa fue la intención del presidente de la República, de que a partir de ahora se legisle en especial para programas que sean únicos del adulto mayor y poder ser bajados. Respecto a los festejos que realizará el Instituto Estatal, estos comenzarán el lunes 5 de agosto con el primer encuentro intergeneracional Nuestros Anhelos, Nuestras Experiencias, donde habrá conferencias, talleres, charlas de café y cine debate en el Centro Integral de Envejecimiento Municipal de Piracantos a las 9 de la mañana. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Flor Martínez para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.